Mejor que yo ninguno, mientras fumo y más crece la nube de humo. Me elevo y otro nivel subo, vine a patear culo, con rap dudo. Pesao como a nivel sumo, contra ustedes no necesito un escudo. Tienen en la lengua nudo, que hubo, que hubo, cuando yo sueno quedan mudo. Hablo de los mamabichos que postean mierdas que no deben en la red. De aquí le traje algo pa' ustedes, toman, sopla a boca, let me wipe your nose. No sabía, pero now you know, boy. Mendoza es el papa del flow, sí, soy leyenda, but I'm back for more. Hoy es lunes, pero parezco de Marte. Móntate en la pista pa' pasearte, ven a mostrarte cómo parte mi arte. Soy el que la musa reparte, rap en todas partes. Bateo y siempre la saco del parque, contigo anda la muerte. Juega escondida, ya ando en vida, y al que Dios se lo dio, San Pedro lo bendiga. Por más que contra mí con pira, me es inofensiva tu vida. Soy el homie de tu homie, el pelado cara tiene money. Tú te ves bummy, derretido gummy. Ya no la monta nada con y vivo dulce, honey. Si tú solías conocer mi herida, bendito no ayudo en nomi. Tengo los pies en la tierra, mis zapatos en la gloria no me llegan. Estoy solo cruzando el Patagonia. De comer les traje este verso, después de que beban ammonia. Ya, aquí no hay armonía, soy diamante, yo sicconia. La victoria no es mía, es de quien me guía. Habla el payaso que da miedo y no gracia. Y nunca da orígenes, vi como la que ellos me dan a mí. Toma, sopla moco, let me wipe your nose. No sabía, pero now you know, boy. Mendoza es el papá del flow. Si, soy leyenda, but I'm back for more. Estoy en mi pit, but I was never drafted. Soy el resultado de los cuna, vida oscura crafted. No hay nación en el planeta que haga que mi tiempo gaste. Sé como yo, soñaste y trataste, pero te di un desgaste. Me crió mi abuela, so I was a bastard. Por eso siempre aprendí cómo hacer dinero faster. Más limpio y rápido que otros, por ahí que se hacen los locos. Come coco fronteando con los bolsillos rotos. Estoy hablando, présteme atención. No sabía, pero now you know, boy. Mendoza es el papá del flow. Si, soy leyenda, but I'm back for more. No, ya tú sabes, daddy, esto es Glad Empire. Está hablando el mejor MC de la habla hispana en estos 50 años. Van a tener que esperar 50 más. Lamentablemente no hay fucking liga. Este es Mendoza, papi, y estoy con Jay, sí, de Jay y Tolly. Los fucking nativos, Glad Empire. Vamos a rapear, no quiero escuchar na. No me vengan a hablar de sus días grises. No me vengan a hablar de que si hice reggaeton no soy rapero. No hay nadie demostrando un nivel de talento similar. La Bestia. La Bestia. King Mendo. El Sejón. Pero ahora diganme can't motherfucking soon nigga. Ja. Puerto Rico. Los mejores del mundo. Tento. Tento.